Para mis frases, cariño, para ti lo que te digo Para mi madre recuerdos, para mi padre el camino Para mi nombre el esfuerzo, para mi amigo el escucha Para mi crema el talento, para el juego rima mucho Para mi amor el orgullo, para mi vida un mutuo Para mis manos el tiempo, para mi piel un destino Para mi alma la esperanza, para mi fe la confianza Para mi futuro un sueño, para mis sueños de otras Para el hombre mi corazón, para la mujer mi ángel Para mi guardia mi acción, protección Para mi margen, para mi cárcel el cielo Para mi cielo mi paz, para mi paz mi consuelo Para el consuelo mi rap, mis poemas Para el mundo mis dibujos, para el arte mis historias Para el puro mis consejos a mi sangre Aliento para el caído mis manos Para el golpeado mi hombro Para quien llora mi atención al ignorado Para el abandono abrazos, para el tímido valor Para el límite mis trazos, para la cultura unión Para la muerte mi guía, para la guía mi acción Para el abuso mi armonía, para el credo mi acción Para mi usa mi mente, para el recuerdo mi fuente Para unos años mi siembre, para unos labios mi templo Para mi escrito presente, para mis sueños mi siembra Para mi alegría mis fuerzas, para mi ilusión mi suerte Y hoy estoy dejando una de luz que viva en largo Marchando al ataúd solo con digna fe Espero que te llegue todo lo que me cargo Si nadie escucha sé que yo trascenderé Por eso hoy tengo unas de luz pensando en todos Es los que quiero vivirán y viviré Espero yo poder honrarlos con mi amor Y en esta cena, todos saben que es lo que yo quiero Para el odio mi templanza Para el dolor mi perdón Para mi seriedad danza Para mi tristeza amor, mi sabiduría al necio A mi necedad un no Para mi hedonismo textos Estoy cansado de esto Le doy al mundo mi talento Tal vez no puede ser mucho Pero es todo lo que tengo Les brindo razonamiento Entre cuadernos, testamentos y los sello Convencido, vencido con todos ellos Hoy te dejo compañero Una esperanza en el mañana Optimismo en cada página Y depresiones lejanas La superación continua Pues siempre podremos dar Una sonrisa o mirada Sin nada más que confiar No me cansaré de amar De entregar todo de mí A quien amo más A quien quiero y también A quien no vi Y estoy aquí Porque a vivir Me lo prometí Yo y ante ti Dejo un testamento eterno Porque te conocí Porque te conocí Porque te conocí Mi testamento Dejo un testamento eterno Dejo un testamento eterno